¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Tú aquí a esta hora? Me gusta llegar temprano a los velorios. ¿Dónde pusieron el ataúd? No digas tonterías, Sofía. La abuela no ha muerto. Está mucho mejor. Y veras... Vaya. Yo que me puse de luto riguroso. Ay, cómo estás de oferta. No, no, no. Hacía tiempo que no te veía. Ay, qué guapas. Fíjate que te siente el luto, señor. Ay, gracias. ¿Para qué lo fue? Bueno, yo no lo podía impedir. ¿Qué podía yo hacer? Pues convencerla de que quedara en la casa. Final trató de convencerla, pero fue inútil. Hubiera sido peor que viniera sola. Polina, ¿no le dijiste que se quitara esa ridícula ropa? Ay, usted conoce mejor que yo a mí, Sofía. Cuando se propone algo, nadie puede hacerla cambiar de orden. Sí, ya lo sé. Voy a poner el remedio de una vez por todas. ¿Qué va a hacer? Pues pienso internarla en un hospital. El mejor que exista. Donde esté cómoda y que nada le falte. Pero lejos de puerta borrada. Ay, pero... ¿pero por qué, señor Eduardo? Mi Sofía no hace nada malo. Que se viste así y no perjudica a nadie. Ya hablaremos sobre eso. Ahora necesito tu ayuda y la de Connie. Ya que Sofía piensa que ustedes son sus hijas, les hará caso lo que les diga, ¿no? No sé lo que quieran. Perdón, perdón. Mariel tiene la culpa. Estas desveladas me matan. Además, no hubo velorio que tanto me gusta. Mi Sofía, por favor. ¿No está contenta que veniste y esté bien? Claro que sí. Ay, pero me hubiera gustado me ha sido un velorio. No de Esther, de cualquier otra persona. Gregorio Estrada, por ejemplo. Ay, perdóname, perdóname. No deja de ser tu padre. Y no podrías entender por qué lo digo. ¿Quiere desayunar antes de ir a dormir? No. Bueno, solo llévame, por favor, un jugo de naranja, unos huevos tibios, pan con mermelada, café y tres crofants. Sofía, quiero hablar contigo. Vamos a la biblioteca. Ay, ahora. Tengo mucho sueño. Es urgente, tía. Está bien, vamos. Victoria, que me lleven lo que te pedí en la biblioteca. Sí, mi sofi. Señor Eduardo, yo también quisiera hablar con usted. Más tarde. Antes de que se vaya a la oficina. Parece que todos tenemos que hablar con todos. Perdón. ¿Cómo sigue la señora? Ya muy bien, Felipe, gracias. Se quedaron con ella, Lucía y Mariel. ¿Quiere desayunar a mí? No. Solo tráeme un café. Enseguida. Gracias. Ay, yo me acordé que te tengo unas noticias sensacionales. Te va a dar mucho gusto. Espero que lo que tengas que decirme también me dé gusto. Nos vemos, hija. Cuando despierte iremos a cortar las rosas para el antropocito. Tú también ves ya dos minutos. Pero, ¿eh? Nos vemos. Número 2